Gobierno Petro por fin tiene embajador en el Reino Unido. Roy Barreras aceptó el cargo. El gobierno no había conseguido con quién llenar esa vacante. El exsenador tuvo su último día en el Congreso este martes. Roy Barreras era el nuevo embajador de Colombia en el Reino Unido. El exsenador fue designado por el gobierno de Gustavo Petro como representante diplomático ante ese país después de su salida de la presidencia del Senado. Puente cercana confirmaron que Barreras se embarcará rumbo a Londres para liderar la delegación diplomática colombiana en ese país europeo, un cargo para el que el gobierno llevaba varios meses buscando un doliente. El canciller Álvaro Leiva y el presidente Petro le ofrecieron ese cargo al exministro de Educación Alejandro Gaviria, al exministro de Hacienda José Antonio Campos y hasta al expresidente Juan Manuel Santos, pero todos ellos rechazaron la propuesta. Ahora Barreras se está esperando ser notificado de ese nombramiento de forma oficial. Habitualmente el mismo presidente es el encargado de anunciar en sus redes sociales las recomposiciones en sus representantes diplomáticos en las embajadas y consulados del país. El político encabezó el Congreso de la República hasta este martes, en su último día laboral en el Legislativo después de estar en esa rama del poder durante 17 años, cuando llegó a los pasillos parlamentarios como representante a la Cámara. Su reemplazo en la presidencia del Senado será el congresista del Pacto Histórico Alexander López Maya, quien tendrá que asumir la complicada agenda legislativa del gobierno por los reparos que han surgido a las reformas a la salud pensional y laboral. No obstante, está por definirse qué pasará con la fuerza de la paz. El partido Barreras que consiguió la personería jurídica este año y con el que el ex congresista planeará disputar el poder regional de las elecciones del continuo de octubre.